Es para hacerme llorar Siempre que me abandré a ti es para darte la que no Me he reagido muy mal Me he reagido muy mal Solo te van a anhelar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar A ver chicos, acá adentro yo los oigo muy dispersos Cada uno en su tema Pero si me ayudan a cantar Si Usted, de a poquito, de a poquito Usted si ya, la señora dice yo si ¿Eh? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto hay? ¿Tu servicio? ¿Cuánto hay? ¿Por ti? ¿Y mi dejes? ¿Mi dejes? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?